Hola queridos espectadores. Hoy estoy aquí con un gran contenido para vosotros en el vídeo que estáis viendo ahora mismo, os espera información interesante y momentos divertidos, ¿estáis listos para un vídeo lleno de diversión? Entonces empecemos ahora mismo. Estoy aquí para animaros el día. Espero que disfrutes viendo mi vídeo. La famosa actriz Farijevzen es un hombre que siempre ha conseguido estar a la orden del día con su vida privada y su salud. Sin embargo, en los últimos días, unas declaraciones del ginecólogo de Evzen han creado un gran efecto de conmoción tanto en el mundo de las revistas como entre sus fans. El experto compartió detalles sorprendentes sobre el periodo de embarazo, el proceso de maternidad y las preferencias personales de Farijevzen. Estas declaraciones arrojan luz sobre muchos secretos hasta ahora desconocidos de la vida privada de Evzen. Las declaraciones de la obstetra sobre muchas cuestiones, desde el proceso de embarazo de Evzen hasta su forma de entender la maternidad, tuvieron una gran resonancia. Farijevzen ha expresado con frecuencia sus experiencias y cambios en el camino de convertirse en madre en los últimos años. Sin embargo, todo lo que habíamos oído hasta ahora sobre su proceso de embarazo y maternidad ha vuelto a quedar en entredicho con las últimas declaraciones de la obstetra. Aunque el experto describió de forma sorprendente el proceso de embarazo, el estado de salud y los cambios mentales de Farijevzen reveló algunos aspectos de la famosa que normalmente nunca menciona. El obstetra declaró, las fluctuaciones emocionales de Farijevzen durante el embarazo fueron diferentes a las de la mayoría de las futuras madres. Siempre se encontraba en un estado emocional más profundo e intenso. Sentía un gran deseo de ser madre, pero al mismo tiempo estaba preocupada por su familia y su carrera, dijo el experto, dando importantes pistas sobre el mundo emocional de Farijev. La experta señaló que el estado de ánimo de Evzen durante el embarazo puede ser más complejo para las famosas, que suelen llevar un ritmo de vida muy acelerado. Dijo que Farijev luchaba a veces por equilibrar su carrera y las responsabilidades de la maternidad, lo que la hacía más frágil emocionalmente. El experto también explicó detenidamente las preferencias de Farijevzen en el proceso de convertirse en madre. La experta trató con sumo cuidado sus preferencias en cuanto al parto natural y los hábitos posnatales. Sobre el plan de parto de Evzen, el obstetra dijo, Farijev prefería dar a luz de la forma más natural posible. Estaba decidida a hacer lo que era correcto para ella y solo para ella, sin que nadie la obligara. Al mismo tiempo, cuidó mucho su posparto. Quería aprender y prepararse de la mejor manera posible en cada paso del camino hacia la maternidad, afirmó. Destacó que la decisión de Evzen de iniciar una terapia de apoyo psicológico tras el parto fue un factor importante que la hizo madurar. La experta señaló que Farijev combinó su camino hacia la maternidad con su búsqueda de crecimiento personal y paz interior. El estado de salud de Farijevzen siempre ha sido otro tema de curiosidad para sus seguidores. El obstetra explicó algunos de los problemas de salud que Farijev experimentó durante el embarazo y explicó los puntos en los que la famosa actriz tuvo dificultades. Evzen luchó con mucho más que los problemas físicos a los que una mujer puede enfrentarse normalmente durante el embarazo. El experto declaró, Farijevzen se preocupó por mantenerse sana durante el embarazo, pero experimentó algunos problemas físicos. Le costó sobre todo hacer frente a problemas como las náuseas y la tensión baja. Sin embargo, además de esto, se preocupó de hacer deporte con regularidad durante el embarazo y siguió una dieta cuidadosa para que su cuerpo no perdiera fuerza, explicó. Al informar sobre los problemas de salud de Farijev durante el embarazo y el posparto, declaró que esas dificultades le recordaban una vez más lo humanas que son en realidad las famosas, aunque siempre parezcan muy fuertes. El apoyo de Farijevzen en el proceso de convertirse en madre vino de su marido Biurek Ocivit. La obstetra también reveló el apoyo de Biurek Ocivit a Farijev y el ambiente familiar que crearon juntos. El experto subrayó que Biurek estuvo con Farijev durante todo su proceso de embarazo. Biurek estuvo con Farijev en todo momento. El vínculo que la pareja estableció fue un gran apoyo para Farijev. Su matrimonio se mantuvo firme en este proceso. El apoyo de Biurek a Farijev la ayudó a encontrar su paz interior, afirma. La actitud desinteresada de Biurek Ocivit durante el proceso de salud de Farijev unió aún más a la pareja. El experto afirmó que la pareja tenía las mismas ideas sobre la crianza de los hijos y que esta armonía les proporcionó una gran ventaja. Farijevzen desarrolló una perspectiva diferente sobre sus responsabilidades sociales después de ser madre. La ginecóloga declaró que, tras ser madre, Efzen adoptó una postura más firme sobre el papel de la mujer en la sociedad y percibió la maternidad no sólo como una experiencia individual, sino también como una responsabilidad social. Farijev tenía pensamientos mucho más profundos sobre el camino hacia la maternidad.